La imaginación, el sueño está claro y si le preguntas a todos los argentinos, a cada uno de los jugadores, lo tenemos en mente. La realidad indica que hay un partido de por medio, que sí estamos muy motivados, muy concentrados en que salga todo bien y así va a ser. Vamos a tratar de dar lo mejor y que podamos llevar esta gran alegría, esta gran ilusión a todos los argentinos. Sabemos y lo vimos a lo largo del Mundial como jugó Alemania. Es un equipo muy equilibrado en todas sus líneas. Siempre hablamos del equilibrio emocional y creo que es lo que caracteriza a Alemania en ese aspecto. Es creo que uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que también pensar en nosotros, en seguir mejorando. Creo que en esta etapa definitoria el equipo ha estado muy sólido, ha estado un bloque, no ha dejado espacios a los rivales y eso es algo fundamental y algo que sí o sí hay que hacer mañana. El equipo está obviamente que es muy ilusión, pero bueno, no es el reporte médico y hay que esperar justamente eso. Las ganas del jugador van a estar ahí y va a ser todo lo posible para poder estar. Creo que sería algo hermoso poder llegar al pueblo con la Copa. Pero bueno, es un pasito más, como lo dije el otro día, que falta. Sí estamos muy ilusionados y vamos a hacer todo lo posible para que ese sueño también se cumpla. A lo largo del proceso de Alejandro creo que una de las características que tiene este equipo es la humildad, el esfuerzo, el compañerismo y creo que eso, más allá de lo deportivo, el equipo ha logrado que lo caractericen por eso, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo y eso, que presente esos valores, creo que nos pone muy orgullosos a todos por representar a la Argentina de esa forma también, más allá de lo deportivo. Y hay que seguir con eso y seguramente se pueden llegar a cumplir los objetivos y el objetivo principal que es mañana. Nosotros queremos escribir una nueva historia, sabemos y nos dolió mucho esa final. Nosotros tenemos que estar muy concentrados, como dije, las motivaciones están y queremos que la historia de mañana sea la positiva y de mucha alegría. Y el sueño es de todos, pero bueno, estamos tocando con la vanita marquina y hay que disfrutar este momento. Esto es algo único, es un sueño hecho realidad, pero más allá de todo hay que disfrutarlo, se pasa muy rápido. Y nada, la verdad que es feliz, uno siempre se acuerda del esfuerzo que no se hace solamente uno, sino la familia para que todo llegue. Y bueno, gracias a Dios y como dijiste vos, con humildad y trabajo y esfuerzo en la vida, todo llega.